Uso de aire acondicionado o ventilador durante la enfermedad COVID-19 Uno de los puntos muy importantes a tomar en cuenta es que situaciones cotidianas podrían complicar la enfermedad COVID-19 ¡Acompáñenme! Hola con todos, quien los salude es el Dr. Luis Antonio Pacora Camargo Les doy la bienvenida a un nuevo video que venimos publicando con el objetivo de poder informar a las personas en relación a temas de salud Si usted es una persona que recién ve uno de estos videos, los invito a suscribirse al canal Y lo más importante, activar la campanita de notificaciones A través de lo cual usted tendrá conocimiento de publicaciones, estrenos y lo más importante, videos en vivo que venimos realizando Tenemos la oportunidad de publicar más de 500 videos relacionados a temas médicos De los cuales más de 400 videos están asociados a la enfermedad COVID-19 Pandemia que el mundo enfrenta y que es muy importante tomar en cuenta sobre ello Los invito a que me acompañen en las distintas redes sociales Estamos en lo que es la parte de Facebook, en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo En YouTube tenemos dos canales, el canal principal que lleva el mismo nombre El canal secundario que es Hablando de Salud con el Dr. Luis Pacora Camargo Si usted está en Twitter o en Instagram, los invito a que me acompañen en la cuenta Arroba DR-Abajo Luis Pacora Hemos habilitado la página web www.drluispacoracamargo.com Donde estamos organizando la información Asimismo, los invitamos a las transmisiones en vivo que realizamos de lunes a viernes En nuestro canal principal, tanto en YouTube como en Facebook A partir de las 9 de la noche, hora Perú-Colombia, 8 de la noche, hora México A través de lo cual nosotros respondemos preguntas y lo más importante Brindamos y hablamos información sobre los temas Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre el uso de los ventiladores Y el uso del aire acondicionado en la enfermedad COVID-19 Es muy importante entender que muchas personas Sobre todo durante la enfermedad Van a tener un episodio de lo que va a ser aumento de la temperatura Que puede llegar a fiebre Definido por el termómetro como 37.8 grados centígrados a más Y otro punto muy importante es sudoración profusa Y esta situación conlleve a que el paciente tenga una sensación de alza térmica Y requiera ventilar o requiera lo que es mejorar la temperatura de la habitación Sin embargo, el uso del ventilador y de lo que es el aire acondicionado Podrían complicar la situación de la enfermedad COVID-19 Tenemos que entender que la enfermedad tiene un proceso Y prácticamente todo paciente que ha sido infectado de COVID-19 Va a tener un compromiso pulmonar En algunos puntos llegará solo a un estado de inflamación Que se conoce como neumonitis En otras condiciones puede complicarse con lo que es una neumonía Una situación importante a tomar en cuenta Y que en un porcentaje también marcado Puede conllevar a una insuficiencia respiratoria Y finalmente ello a la muerte del presente El pulmón en lo que es el paciente con COVID-19 Está dañado Y es importante que los cambios de temperatura Pueden complicar la evolución del cuadro del paciente Si usted es un paciente que tiene COVID-19 El uso de lo que es la ducha El aire acondicionado El ventilador Las bebidas heladas están contraindicadas No puede hacer uso de estas medidas Recuerde que el aire acondicionado O lo que es la parte del ventilador Podrá resfriar o podrá darle un estado de confort En su estado de enfermedad Y usted pueda sentir que se sienta más cómodo Sin embargo internamente Ello está causando un estrés en su cuerpo Y este estrés va a significar una alteración En un sistema de equilibrio muy importante Como el sistema endocrino inmunológico y neurológico Esta situación va a hacer De que las defensas que están alteradas Vayan a disminuir Y por lo tanto la complicación De una neumonía tardía O la complicación de la neumonía que está en curso Pueda ser peor Es muy importante entender Que no está indicado el uso De aire acondicionado O el uso de ventiladores Recordemos que el proceso inflamatorio Que sucede en nuestro cuerpo Cuando estamos enfrentando la batalla Con el coronavirus Es una respuesta inflamatoria alterada Es una respuesta que causa daño Si nosotros a ello Vamos a agregarle Un estrés externo Como va a ser cambios de temperatura Que nuestro cuerpo No está Digamos Preparado Esto va a ocasionar De que nuestro cuerpo aumente Aumente esa alteración De la respuesta inmunitaria Y ello conlleve A que el paciente Lamentablemente tenga Un peor pronóstico La enfermedad COVID-19 Tiene una fase inflamatoria muy importante A la cual nosotros hemos denominado La cascada de la muerte Si nosotros sumamos cualquier condición Que altere mucho más La estabilidad del cuerpo Y promueva Que la respuesta inmunitaria Siga incrementando Ello va a conllevar A que la evolución del paciente Sea peor Es importante entender Que debemos nosotros Mantener un estado de quietud Y lo más importante Proteger la evolución del paciente Un paciente con COVID-19 Tiene un proceso inflamatorio Que puede conllevarlo a la muerte Y si nosotros no tomamos en cuenta La evolución La fisiopatología Y como la enfermedad Va avanzando Y no tomamos las medidas preventivas Del caso Vamos a conseguir Que el paciente se pueda complicar El uso del aire acondicionado El uso del ventilador Son medidas que deben ser evitadas Durante la enfermedad COVID-19 Situación similar Como la que nosotros presentamos En lo que es la parte de la ducha O el baño En donde se recomendó No hacer uso de la ducha Por lo menos en la semana de peligro Que es la semana en donde el paciente Puede desarrollar una neumonía Y puede finalmente complicar la salud Los cambios de temperatura Que para nosotros Pueden ser imperceptibles Y es más Nos pueden conllevar a estados de confort Lamentablemente en nuestro organismo Se van a traducir Como eventos de estrés Y el estrés va a estimular A la respuesta inmunitaria Y esta respuesta inmunitaria Que en COVID-19 Está alterada Va a conllevar a perjudicar Y a complicar La evolución de la enfermedad Es importante que nosotros Debemos comprender Que todo cambio Que pueda llevar A una inestabilidad De nuestro sistema inmunitario Puede conducir a un mayor daño En la enfermedad No usar ventiladores No usar lo que es la parte De aire acondicionado Para que de esta manera Nosotros podamos evitar Complicar la enfermedad COVID-19 Bueno En este video Hemos querido responder Una de las preguntas De situaciones Que pueden ser cotidianas Pero que lamentablemente Puedan conllevar A una mala evolución Del paciente Como el uso Del aire acondicionado O sobre todo El uso del ventilador Hemos entendido Que la enfermedad COVID-19 Es un proceso En donde tiene Una fase inflamatoria Y esta fase inflamatoria Puede conllevar A situaciones Que dentro de nuestro organismo Terminen complicando La evolución del paciente Debemos conocer Esta información Para actuar a tiempo El uso de ventiladores Y lo que es aire acondicionado Pueden disminuir Lo que va a ser Nuestra respuesta Del organismo Frente a otros Microorganismos Y por otra parte Seguir activando La respuesta inmunitaria Alterada Que va a conllevar A daño en la enfermedad Y si nosotros Tomamos en cuenta Esta información Vamos a poder Actuar a tiempo No utilizar ventilador Ni mucho menos Aire acondicionado Durante la enfermedad COVID-19 Recordemos que el pulmón Una vez dañado Va a tardar En promedio Tres meses En recuperarse Y por lo tanto Durante el periodo De recuperación También es recomendable Dejar de utilizar Estos elementos No aire acondicionado No ventilador Dado que podrían Complicar La evolución Del paciente Y lo más importante Si no complican La neumonía Que está en curso Pueden provocar Una neumonía tardía Si nosotros Entendemos Esta información Vamos a poder Manejar la enfermedad De manera oportuna Y evitar Complicaciones En el paciente Bueno Quien los saluda Es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo Si usted quiere Estar enterado De nuevas noticias Y lo más importante De conocer temas En relación a salud Los invitamos A suscribirse al canal Y lo más importante Activar la campanita De notificaciones Para que de esta manera Nosotros conozcamos Cuáles son Las noticias Los videos Los estrenos Y las transmisiones En vivo Que venimos realizando Los invito A que me acompañen En las distintas redes sociales Nos encontramos En Facebook En la fanpage Doctor Luis Pacora Camargo En Youtube Tenemos dos canales El canal principal Que ya es el mismo nombre El canal secundario Que es Hablando de Salud Con el doctor Luis Pacora Camargo Si usted está en Twitter O está en Instagram Los invito a que me acompañen En la cuenta Arroba DR Guión abajo Luis Pacora Hemos habilitado La página web www.drluispacoracamargo.co Donde estamos organizando La información Para que sea De manera más accesible Tenemos dos libros publicados El primer libro Cáncer Enemigo oculto Un libro Disponible En lo que es Amazon Y iBooks Y a través de este libro Usted aprenderá La principal causa de muerte Que afecta al mundo Como es el cáncer Que reporta Cifras de 10 millones De personas fallecidas Por año A nivel mundial El segundo libro COVID-19 La pandemia por coronavirus Un libro que va a ayudar A entender La situación Que estamos viviendo Hoy en día Con respecto a la pandemia Y lo más importante Que medidas debemos tomar en cuenta Disponible En Amazon iBooks Versión impresa Y digital Hemos habilitado Las videoconsultas Si usted desea Agendar una cita Puede comunicarse Al número 51996831867 Y de esta manera Agendar una cita Para poder evaluar Su caso Asimismo Las membresías Están habilitadas En la parte inferior En la parte inferior Usted encontrará El botón Unirse En las personas Que están en YouTube El botón Colaborar En las personas Que están en Facebook Para que de esta manera Obtengan beneficios En cuanto a videoconsultas A sus exclusivos videos Y lo más importante Una comunidad más cerrada Soy el doctor Luis Antonio Pacora Camargo No olvide suscribirse Y lo más importante Compartir la información Nos veremos En un próximo video ¡Gracias! ¡Gracias!